el último vídeo le vamos a dedicar a al dios del fútbol sala del MRA Gutarra Navarra joder vaya temporada nos ha dado me cago en dios mandando a gente a donde salen claro que sí hombre que bárbaro macho como si fuera el solo que el que coge los hongos macho eso sí eres muy guapo de salir muy guapo en los vídeos muy guapo ponen unas caras muy guapas tienen un pelo bonito pero vamos que hay mucha gente que coge por estos tíos ¡Nos vemos a todos!